Y nos debemos a todo nuestro país, a nuestra gente, por favor, paren ya las armas. Hoy la alegría, la alegría nos las ha dado un chico de 17 años, y ayer murió uno de 17 años. Presidente, paren ya las armas, que esos chicos que salen a la calle lo único que quieren es una Venezuela mejor, la que ría y la que sonría y la que disfrute de la vida. El territorio venezolano como lo quieren su muchacho vino tinto.